Vaya postura a la que fijó el presidente López Obrador, una postura central respecto a la relación con España. Hay que decir que sí, en efecto, hay quienes todavía piensan que somos una colonia, que somos la nueva España, porque van y acusan al presidente con el rey de España, tienen esa lógica. Pero bueno, pues ha dicho el presidente López Obrador, no tengo nada contra el pueblo español, no tengo nada en contra de la ciudadanía española, al contrario, bienvenida, tampoco nada en contra de la mayoría de las empresas españolas, pero sí con aquellas que vieron en México, sobre todo en los sexenios de Peña Nieto y de Calderón, una oportunidad de reconquista. ¿En qué términos? De hacer negocios fáciles, negocios al amparo del poder, a tal grado que, en el caso de Calderón, lo acabaron haciendo consejero de una de estas empresas. Pero bueno, a propósito de esto, he escrito yo en las redes sociales mi postura. He dicho que, pues, las redes, las palabras de Andrés Manuel López Obrador, sí andan llegando hasta España, y escribo en mi cuenta, arroba arrocha periodista, que López Obrador diferenció muy bien las cosas ante este periodista Alberto Pelaez. Con el pueblo español no hay problema, ni con la mayoría de las empresas españolas, sino con unas voraces que se aliaron con la mafia política mexicana para sacar al país como si esta aún no fuera una tierra de conquista. Pero vamos a escuchar esta primera intervención de López Obrador en lo que hace a su postura respecto a España. Vamos a escuchar. Buena la relación con España, desde luego con mucho respeto al pueblo español. Hay que distinguir, separar a un país, a su pueblo, con los gobiernos. El gobierno de México no puede, no debe hablar en nombre de todos los mexicanos, porque México es mucho más que su gobierno. El pueblo de México es mucho más que el gobierno. Entonces, tenemos con el pueblo de España una relación de mucho respeto fraternal. las diferencias son con el gobierno de España y con la cúpula empresarial española. Y no generalizo con algunos miembros de la cúpula de poder en España. Son dos diferencias, una que tiene que ver con el hecho de que este año nosotros conmemoramos 200 años de nuestra independencia y también coincide de que hace 500 años fue la toma de México de Tenochtitlán a partir de la invasión extranjera. Además, estamos cumpliendo, aunque hay discrepancias en cuanto a la fecha exacta, 700 años de la Fundación de México Tenochtitlán. Entonces, 2021 es un año especial de conmemoraciones, de recuerdos. Y en este marco consideramos que era importante el que el gobierno de España como un gesto de buena voluntad para mejorar nuestras relaciones, para darle nuevas razones a las relaciones históricas con España, pues que se ofrecieran disculpas por excesos, por autoritarismo que se ejerció durante la invasión, durante la conquista. Incluso las autoridades españolas de aquel entonces juzgaron a Hernán Cortés por abusos cometidos en México, entre otras acusaciones por haber asesinado a Cuauhtémoc, lo hicieron las autoridades de España. Entonces, les planteamos que son tiempos de reconciliación para ver hacia el futuro, no condenando sólo el autoritarismo, el robo, el saqueo a México, sino también reconociendo lo que se aportó de España y de Europa a nuestro país en ese tiempo y en otras épocas. Bueno, envío una carta que hasta podríamos ponerla ahora de manera respetuosa y no tienen ni siquiera la delicadeza de responderla. la filtran y empiezan los ataques a mi persona y al gobierno de autoridades, de intelectuales pro-monárquicos, que no tienen ni siquiera que se aportan a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha. que por qué tenían ellos que pedir perdón, con mucha arrogancia, les faltó humildad, se olvidan de que el poder es humildad. Entonces, ese es un tema de discrepancia, no ha pasado a mayores porque nosotros estamos llevando a cabo todos los actos de conmemoración sin ningún problema. Esta es la carta, hice lo mismo con el Papa Francisco. Como me dirigí a su santidad, Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, Majestad, el siguiente manifiesto. A principios del año en curso se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana y en 2021 se conmemorarán los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Asimismo, dentro de tres años México celebrará los primeros 200 años de su vida. independiente, está mal ahí, es en septiembre, tres meses, celebrará los primeros 200 años de su vida independiente, es en septiembre de este año. Nos encontramos, pues, en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan encendidas polémicas en ambos lados del océano. Cuando mandé esta carta y empezaron los cuestionamientos, se dijo, eso ya pasó, eso ya se olvidó. No habían transcurrido ni 20 días o un mes después de esto empezaron movimientos, sobre todo en Estados Unidos, en contra de la colonización, quitando estatuas, todo un movimiento. Bueno, pues, ha sido contundente, precisa, muy digna la postura del presidente de México, a pesar de que los conservadores, que se rinden a los pies de los reyes de España y se han rendido históricamente, pues están muy molestos, obviamente. Pero es una postura, insisto, precisa también, porque diferencia López Obrador como jefe de Estado al pueblo de España, dicen, no tengo problemas con el pueblo, sí con el gobierno, porque ha sido indiferente a nuestras peticiones y también con algunas, no todas, algunas empresas españolas que le han faltado el respeto, le han faltado el respeto al pueblo de México aliándose con una mafia política y simplemente tratando de saquear al país.